¿Se puede operar la vesícula por la paroscopia? Y mi segunda pregunta es, ¿se puede siempre operar la vesícula por la paroscopia? La respuesta correcta sería casi siempre. Hay hoy en día muy pocas contraindicaciones para uno operar la vesícula por la paroscopia y que corresponden solamente a enfermos que se encuentran muy graves, que están en una unidad de cuidado intensivo en muy malas condiciones y quienes no soportan la paroscopia. De los demás pacientes, yo diría que hoy en día el 99% se pueden operar por la paroscopia.